La Asamblea Legislativa en coordinación con el Ministerio de Educación han realizado el concurso de expresión oral con ocho alumnos de los centros educativos de la zona sur del Departamento de la Unión. El certamen de oratoria con el propósito de seleccionar a tres estudiantes de esta zona sur del Departamento para que puedan ser como los diputados por un día en este año 2019 y nos representen en la sesión especial de la Asamblea Legislativa que se va a llevar a cabo en una fecha del mes de octubre. Ya tuvimos este mismo evento en la zona centro-norte del Departamento el 26 de abril pasado y en el Infra, en Santa Rosa de Lima. Dentro del certamen resultaron tres ganadores de los cuales competirán en los próximos días con los ganadores de la zona centro-norte del Departamento para determinar quiénes serán los que representarán en una plenaria en la Asamblea Legislativa en San Salvador. Ya tenemos seleccionados los tres de por allá. Hoy hemos concluido este certamen de oratoria en la zona sur. Ya tenemos también los tres seleccionados. Ellos seis se van a enfrentar en una etapa departamental de oratoria para de ellos seis sacar a los tres mejores oradores. Ellos van a ser los que nos van a representar en esa sesión especial en la Asamblea Legislativa en octubre de este año. El mejor de los seis, el mejor orador de los seis, él nos va a representar en los debates legislativos que va a competir contra otros oradores en el lugar de cada departamento de la zona oriental. Ha sido de gran importancia involucrar a los estudiantes en actividades de interés y capacidad intelectual apoyando sus habilidades y destrezas en el área de la oratoria. Es una experiencia muy importante para mí como persona porque me ayuda a mi crecimiento en un futuro porque así ya voy reconociendo, por ejemplo, este de concurso de oratoria, pues ahora yo puedo expresarme mejor ante las personas y puedo, o sea, definirme como una persona mejor. Pues desde hace un mes antes los docentes me estuvieron orientando, diciéndome qué tema iba a tratar, diciéndome qué gestos iba a hacer y diciéndome cómo iba yo a caminar en el escenario y todo eso. Informó para el noticiero Isamorano, Crisía Rodríguez.